A unas semanas del inicio del nuevo ciclo escolar 2023-2024, se intensificó el debate en torno a los nuevos libros de texto gratuito elaborados por la Secretaría de Educación Pública. Padres de familia, pedagogos y expertos en educación han criticado los contenidos de los textos oficiales, los cuales afirman no han cumplido con lo establecido en la ley para su elaboración, además de que contienen una visión con sesgo ideológico de la historia y disminuye la importancia de materias fundamentales como las matemáticas. Ante las irregularidades en su elaboración, la Unión Nacional de Padres de Familia ha interpuesto varios amparos y obtuvo una suspensión definitiva que obliga a la Secretaría de Educación Pública a apegarse a los procedimientos establecidos en la ley para cada una de las etapas de la elaboración de los materiales educativos. La organización reiteró estar en desacuerdo con los contenidos por considerar que no cuentan con la calidad requerida. En respuesta a estos señalamientos, la Secretaría de Educación, Leticia Ramírez Amaya, afirmó que los nuevos libros de texto son confiables, pues promueven una educación humanista y científica, en tanto que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no frenará su distribución en las escuelas ni los embodegará. Los nuevos libros de texto gratuitos son de gran importancia, al ser la columna del Sistema Educativo Mexicano, cuyos contenidos tienen que estar en concordancia con los lineamientos establecidos en la ley para que cumplan con el objetivo de ser la herramienta para que los estudiantes adquieran conocimientos pertinentes para su educación y formación, y no se conviertan en aparatos ideológicos, de adoctrinamiento o de una visión partidista. Nuevo libro de texto, polémica por sus contenidos. ¡Gracias!